muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo blog para el canal y en el día de hoy sé que el último vídeo fue de comida pero hoy quería cocinar un pedazo de pollo y quería mostrarles como es que yo cocino el pollo en ese canal lo voy a llenar de comida hoy va a dar hambre aquí bueno me jalo el bombillo fue todo haciendo el dedo quemado tiene conectado la cochinada cuando no vino se ve bien pero bueno eso es un buen dato pero no se pregunte vale personitas hoy tengo el pollo yo lo cocino yo quiero que ahora lo que quiero poner es pero pero el pollo el pollo lo lo que el pollo lo que el pollo lo cocino primero le echo agua y luego lo sea lo cocino con agua que no se ve ni madre de mi cara hoy es un hombre visible voy a hacer algo primero que nada afuera y van a instalar si me entienden pero no puedo coger éste el pocito para ponerle esto güey vale está vamos a poner aquí y le vamos a echar el pollo así está caliente eso no debería ser lo caliente uno no debería ser uno caliente debería ser frío vale ok pero no está que esto sería mejor con cámara trasera o sea esto en un segundo en este momento mi madre va a servir como como grabadora por favor bueno vamos a hacer algo vamos a hacer que el pollo quede totalmente bañado en este como lo podemos decir empanizador el michi anda ahí abajo condenado esto que lo que no ahí anda el michi buscando y sabe que que onda banda acabaron a corretear un animal que alguien me diga que animal es este bueno este gato va a ser famoso en el canal va listo empanizado cuatro piezas de pollo tenemos que comprar empanizador para la siguiente desde hace unos días para acá verdad hemos bueno yo he tenido la cosa está cocinando pollo así ahora lo que vamos a hacer es cambiamos de lugar el el pollo hacia la costa y vamos a hacerle aceite al al costo aquí lo vamos a poner a cocinar y creo que sería todo y vamos a ver cómo se cocinar con tu gura más o menos venga aquí en la casa a ver cómo lo hacemos chicos y chicas porque esto tiene que estar caliente no está tan hondo no me gusta echando aceite porque ya he hecho mucho aceite el pollo secar con mucho aceite no me gusta el pollo con mucho aceite pero esa luz de ahí es un dolor no sé dónde acomodar el teléfono para que no alumbre tanto pero la intención es que no quede con mucho aceite y nada más y el pelo me tengo que hacer que hago porque veras como uno parece como los chingados pero las cosas avanzando y vamos con el pollito el día de hoy el aceite se está cocinando y este punto espera una vez está así verdad el aceite está totalmente caliente pero hay que esperar que se como que se calme porque ahí está calentando pero está sacando todo el aire que tiene aceite hay que esperar que el aceite termine de hacer eso y se calme totalmente es como cuando, es como esperar el arcoíris después de la lluvia puramente lo va a dar como dos minutos por cada lado voy a tener esta cámara grabando aquí dos minutos a ver cuánto es lo vamos a dar los dos minutos, nos faltan 15 segundos y vamos a darle vuelta ya vale, esto se queda pegado eh, esto tiene un montón de aceite eh vale, va el primero no tanto tiempo también segundo el tercero que se está cabrón eh pegadísimo bueno pegadísimo pegadísimo ese pedazo bueno no 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 Y ya está. Ya está listo, cumplidos los minutos. Vamos a la vuelta de la cámara. Cumplí dos minutos de cada lado, más el minuto que dure haciendo esto. Creo que ya lo podemos apagar. El resultado se lo voy a mostrar después. Se lo voy a mostrar en una cámara que voy a mostrar en una vuelta. No sé, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora sí, les voy a mostrar un panorama de lo que sería el plato de comida. Como me lo voy a comer. Me estoy volviendo un canal de comida. Llevaran dos videos de comida, pero un día tengo que mostrar mi casa. La verdad. Yo tengo que mostrar mi casa, así que te voy a dejar esto en los comentarios. Vota si quieres ver mi casa. Dice sí. Quiero ver tu casa, Gichi. Y te lo agradeceré un montón si me lo dejaste en los comentarios. Es importante. Y así me gustaría mi casa. Pero bueno. Muchas gracias por llegar a este punto del video. Si es que llegaste, lo agradezco un montón. De verdad, de todo corazón. Thank you. Y nos vemos en el próximo vlog. Bye, bye. Chao.